Yo voy a ser El que confiesa, el que te da poder El que te dice que todo está bien El que te obliga a ver quién es un fin ser Y vas a ver que son mis manos del arro del bien Que te autorizan a pagar después Por la vergüenza que hoy no tenemos No vas a volver Golpele el pecho y matar otra vez No vas a volver Escapas a tu propia realidad Yo voy a ser El que se oculta detrás del poder Quien te domina y te dice que es ser El que te obliga a ver quién sos sin ser Y es natural Plaza suprema que se alza y se va Ningún infierno nos puede parar Ningún martillo te puede aplastar No vas a volver Golpele el pecho y matar otra vez No vas a volver Escapas a tu propia realidad No vas a volver Golpele el pecho y matar otra vez No vas a volver No te escapas a tu propia realidad